Muy buenas tardes, amigas y amigos de Tenten TV. Hoy hemos venido para sostener una entrevista junto a la agrupación Capacitados, que lo ha conformado un grupo de profesionales para trabajar con personas en situación de discapacidad. Giselle Quiroz y Salomeo Yarse. Muy buenas tardes, gracias por estar junto con Tenten TV. Cuéntenos, ustedes están desarrollando un proyecto muy bonito en la comuna. Me gustaría que nos contaran en qué significa, también cuántas personas integran esta agrupación, en qué consiste. Cuéntenos, por favor. Bueno, en relación a nuestro proyecto, estamos trabajando en la conformación de una agrupación, bueno, ya estamos conformados, somos una agrupación de profesionales que buscamos, a través de este proyecto, fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad en la comuna de Quellón. Bueno, tenemos como una primera actividad, que es un taller laboral del área de repostería, que busca entregar herramientas y habilidades, ¿cierto?, para las personas en situación de discapacidad con respecto a la capacitación laboral. Ya esto es la parte inicial de nuestro proyecto. La idea es que esto siga escalando, siga creciendo y podamos conformarnos más adelante como un organismo que trabaje directamente en la inclusión de las personas con discapacidad en nuestra comuna y en la provincia en general. Muy buenas tardes, Salomé. Quisiera saber cómo nació esta idea, el trabajo que ustedes están comenzando a desarrollar. Bueno, con Giselle ya llevamos harto tiempo trabajando, ella es terapeuta ocupacional, yo soy educadora diferencial y llevamos un tiempo ya trabajando con personas en situación de discapacidad dentro de la comuna o con otros diagnósticos, ¿ya? Entonces, nosotros como en julio comenzamos a conversar sobre esta necesidad que veíamos, la falta de inclusión y de oportunidades, la verdad, que hay en la comuna, no solamente en lo laboral, también en la educación, en lo social, en lo deportivo, como toda la necesidad que hay en cuanto a lo que gira en torno a las personas en situación de discapacidad, ¿ya? Y por eso es que decidimos comenzar con esta etapa laboral, porque entendemos también que los colegios ya están realizando una parte acá en la comuna y que la idea es seguir reforzando también a lo que hacen los colegios, pero también vemos esta otra población que está completamente abandonada, que es que ellos ya salen del colegio a los 18 años o 26 años para aquellos que están en los talleres laborales y luego ya no tienen otra ocupación, entonces por eso decidimos comenzar con esta inserción laboral, ¿ya? Pero aún así nuestra idea es que ellos se puedan vincular socialmente en toda otra área, por eso somos una agrupación social, cultural y deportiva. Lo que ustedes comentan, la verdad, que es muy importante, ¿ah? Porque hay muchos jóvenes que hoy en día pudieran desarrollar algún tipo de trabajo, pero por causa de no padecer, sino que tener una discapacidad, ya sea física o intelectual, no logran encontrar trabajo, pese a que hay leyes también que favorecen a empresas que contratan personas que tienen algún grado de discapacidad. Cuéntenos un poquito sobre esta ley. Claro, con respecto a lo que aborda la ley, nosotras queremos llegar un poquito más allá, queremos que la inserción y la inclusión laboral no sea dependiente de lo legal, sino que sea una concientización, que sea un cambio cultural, que las empresas también entiendan y comprendan lo favorecedor a nivel cierto comunitario, colectivo, de poder trabajar en la inclusión de las personas con discapacidad. Los estudios nos avalan en respecto a que, por ejemplo, el clima laboral mejora, ¿cierto? Cuando trabajamos en un aspecto multicultural, también la percepción de los clientes, ¿cierto? Con respecto a la empresa tiene una mejoría en cómo se percibe a esta empresa desde un enfoque inclusivo, ya hay un sinfín de beneficios cuando se abren las puertas a la inclusión. Entonces, la idea de este proyecto es que las estrategias inclusivas no dependan de una ley que no sea para poder cumplir con el mínimo legal, que es el 1%, que es bastante poco, sino que sea una transición a nivel cultural, ¿cierto? Que podamos hacer una intervención en toda la comunidad y que el trabajo para la inclusión laboral no solamente venga de lo que estamos haciendo nosotros, sino que todo el mundo lo visualice como una necesidad. Estamos conversando junto con Giselle y Salomé, ¿cierto? Que son de la agrupación Capacitados de aquí de Quellón. ¿A cuántas personas pretende beneficiar este proyecto? ¿Hay algún diagnóstico de cuántos jóvenes hay con situación de discapacidad en la comuna de Quellón? Mira, la verdad es que es súper poca la información que hay aquí. Ya nosotros hemos hablado con OMIL, con la Oficina de Discapacidad de la Comuna, y la verdad es que ellos, el único porcentaje que tienen es solamente hay una persona que está contratada que tiene discapacidad auditiva. Es la única persona que tiene ya un contrato como continuo, ¿ya? Y todas las demás personas que ellos han como invitado a trabajar, que han enviado currículum y han hecho la conexión, duran una semana, días, un mes, y luego se termina la relación laboral. Y no hay un apoyo más allá. Entonces, la población en situación de discapacidad, que se encuentra sin un trabajo remunerado y que les pagan las cotizaciones, obviamente, es muy alto. Hay muchas personas que están en esa situación. Lo otro que también pudimos recolectar es que hay muchas personas que tienen su emprendimiento, ya, de manualidades, artesanía, reposterías, y que ellos son adultos en situación de discapacidad que logran generar su propio ingreso. Y también tenemos otra poca población que hay que funciona, pero como con voluntarios, como de reponedores, pero que no tienen un contrato, ¿ya? Entonces, la idea también es que ya se agradece por haber hecho esta conexión de que puedan trabajar como reponedores, porque es una oportunidad que se les brindó, pero también la idea es que ellos tengan un contrato, ya que tengan derechos y deberes también como empleados, que puedan recibir un sueldo fijo a final de mes, para que ellos también con eso puedan proyectar una economía. Y eso también implica como la transición a la vida independiente, o sea, que puedan vivir solos, que vayan al supermercado, que paguen sus cuentas, como cualquier otro adulto funcional. Con respecto a los cursos que ustedes pretenden llevar a cabo en el mes de marzo, ¿cuántos cupos hay? Para marzo todavía no comenzamos completamente con los cupos, porque primero tenemos que hacer este trabajo con las empresas, y luego ya vendría, nosotros calculamos que en febrero, ya esa información ya podríamos tenerla completamente clara, como para poder hacer la difusión con todos los demás. El curso que viene para marzo, ¿en qué consiste? ¿Cuánto tiempo dura? Bueno, el curso de marzo es un curso que estamos trabajando, es un taller de apresto laboral directamente, que tiene como objetivo la colocación laboral. El taller que estamos trabajando ahora, el que se viene pronto, que inicia en el mes de noviembre, es un taller de repostería, ya dura dos meses, consta de una fase lectiva, una fase teórica durante el mes de noviembre, y en el mes de diciembre comienza la fase práctica, donde ya vamos a trabajar en la preparación de recetas, en esta instancia también tenemos la colaboración de distintos monitores y monitoras, que son reposteros de nuestra comuna, que van a participar también como un voluntariado, ¿cierto? para poder enseñar y compartir sus conocimientos con nuestros participantes. Actualmente tenemos una cifra de ocho inscritos, estamos casi llegando al tope porque nuestro cupo es de diez participantes, esto también con el objetivo de entregar una atención focalizada, ¿cierto? de poder atender las necesidades de nuestros participantes, y además de poder también resguardar la confianza que nos van a entregar las familias en poder permitir de que las personas puedan participar en estas actividades que son bastante distintas a lo cotidiano. Entonces, por eso decidimos también trabajar con un número reducido, considerando igual que es nuestro primer taller, también vamos a probar un poquito cómo nos va, cómo funciona, pero tenemos toda la fe de que va a salir bastante, bastante bien. ¿Nos pueden dar más detalles del curso de apresto laboral para marzo? Como comentaba, es un taller de apresto laboral, en donde vamos a trabajar principalmente la capacitación y el fortalecimiento de las habilidades laborales, por ejemplo, derechos y deberes del trabajador, ¿cierto? Seguridad laboral, vamos a enseñar cómo hacer un currículum, qué tenemos que tener al momento de ir a postular a un trabajo, cómo nos debemos enfrentar a una entrevista de trabajo, y paralelamente a eso nosotros queremos hacer la asesoría y el apoyo a las empresas. Ya entendemos que también la inclusión es un gran desafío a nivel empresarial, que la infraestructura muchas veces no es muy amigable, y también la concientización, ya sea de los colaboradores de estos lugares, es cierto, también es un trabajo que es necesario ir abordándolo. Entonces, como dije, el objetivo de este taller de apresto laboral es poder trabajar en la capacitación de las personas, pero también hacer la intervención a nivel empresarial, entregar todos los apoyos que la empresa necesite, evaluaciones de puestos de trabajo, adecuaciones de puestos de trabajo, y luego hacer un seguimiento, ya a fin de remediar un poco esto de que ocurre que las personas van a trabajar, están dos, tres días, una semana, y luego desertan. Entendemos que ahí también hay un pool de dificultades que se deben enfrentar, y que son las que están haciendo que no perdure en la estabilidad laboral. Esta es una oportunidad que de todas maneras abre puertas para tantas familias y para tantos jóvenes que también están a veces en sus casas, que no se atreven a salir, padres también que a veces tienen ciertos temores a que sus hijos enfrenten una nueva realidad, salir de la zona de confort para buscar algo que sea beneficioso para ellos. Sí, los miedos de la familia, que es normal, es natural que cualquier madre o padre tengan miedo de que sus hijos se enfrenten, que salgan solo a la calle, que trabajen, que tengan vínculos sociales de pareja o amistad. Obviamente son miedos naturales de todo padre y madre, pero también estos miedos se exacerban mucho más cuando su hijo o hija está en una situación de discapacidad, porque hay un montón de barreras sociales, culturales, que le impiden su adecuada participación. Entonces, por eso también este primer taller de repostería que estamos realizando, que ya va a comenzar, busca también que los papás, los padres, tutores, se sientan confiados y que puedan confiar en nosotras y entregarnos la posibilidad de trabajar con sus hijos e hijas. Este taller va a durar una hora y media, por lo tanto la idea es que, obviamente, ya algunos se han contactado con nosotras, si pueden esperarlo afuera, si pueden de repente participar y estar ahí. Y les hemos dicho que sí, que la idea es que ellos no entren, eso sí, porque tienen que ser independientes también, y ellos también tienen que soltar ese apego, ese miedo. Pero que sí pueden esperarlo afuera y participar así de lejos, dándoles la posibilidad de que ellos lo hagan solos y solas. Todo lo que ustedes mencionan realmente son desafíos y oportunidades que no nos podemos perder. Las personas que necesiten comunicarse con ustedes con respecto a los cupos y los cursos que vienen, ¿a dónde se pueden comunicar? Cuéntenos un poquito de eso. Bueno, nuestra red social más formal es nuestro Instagram, capacitados-queyón. También tenemos un correo electrónico que es tallerlaboralqueyón.com y nuestros teléfonos de contacto, que también están a disposición para poder hacer las inscripciones. Quería mencionar también que en esta instancia no solamente están participando adultos, que son cuidados por padres o madres, sino que tenemos adultos que son jefes de familia, que ellos están en una situación de discapacidad y que han visto mermada su participación social en general por estas diferentes condiciones de salud. Entonces, el objetivo final del taller de repostería en sí es comercializar las preparaciones y una vez que esto se comercialice, las ganancias van a ser divididas dentro de nuestros participantes. Entonces, tiene también como objetivo entregar un aporte económico a las y los participantes. Ya muchos de ellos han estado contentos porque justo se vienen las celebraciones de fin de año. Entonces, van a poder quizás ocupar este dinero en cenas familiares, regalos para sus familias. Ya entonces, lo ideal es que además de poder avanzar en la inclusión laboral, también podamos hacer en los mismos participantes una transición personal, ¿cierto?, en cómo el autoconcepto, la autopercepción también va a verse beneficiada. ¿Existe otra experiencia aquí en Quellón o fuera de la comuna, en la provincia de Chiloé, alguien que esté trabajando? ¿Algo como lo que ustedes están haciendo aquí en Quellón y están innovando en esta ocasión? Sí, por lo que hemos hablado y no hemos comunicado con otras comunas del archipiélago, sí hay otras agrupaciones que realizan esto, pero son talleres esporádicos, así como uno al año, porque también todos son voluntariados, porque la verdad es que es complejo que esto sea remunerado. Todas las chicas que estamos participando de la agrupación, todas estamos implementando todo este tiempo y invirtiendo todas nuestras ganas de manera gratuita, ¿ya?, porque es súper complejo lograr conseguir los fondos porque nos piden un montón de requisitos y porque también hay que hacer un trabajo territorial para alcanzarlos. Entonces, por eso también todas estas otras agrupaciones pueden realizar uno, un taller al año o cada dos años, pero no es algo que sea constante, por eso nuestra idea es que esto sea constante, tenemos nuestro primer taller ahora, noviembre, diciembre, y luego se viene en marzo, queremos realizar tres más, que esperamos que salga todo bien con las gestiones para que eso funcione. Si alguien más que esté viendo el programa, la entrevista, quiere incorporarse a la agrupación que ustedes están llevando adelante, ¿cómo lo deben hacer? Sí, sí, sí. Bueno, tenemos que esperar a que termine todo este proceso legal para poder incorporar a más personas, pero ya tenemos interesados chicos que quieren participar, que quieren ser socias de la fundación y la verdad es que encantados estamos como de recibir a todas las personas que quieran participar, que quieran poner un poco más de su cosecha para que esto salga lo mejor posible. Y si alguien también quiere aportar, porque no siempre se puede estar directamente trabajando, pero sí en forma indirecta, ya sea con recursos económicos, con aporte profesional, ¿cómo lo puede hacer? ¿Hay alguna instancia? Porque sabemos que cuando uno busca el bienestar de los demás, también uno directamente es beneficiado. Las chicas que son las monitoras de estos talleres nos enviaron las recetas con los ingredientes que van a necesitar para cada una de sus preparaciones y ahora nosotras desde el día de hoy que comenzamos a sociabilizarlo en redes sociales, es que estamos aceptando y pidiéndole ayuda a la comunidad con todos estos ingredientes de la receta, harina, huevo, chocolate, manjar, frutas y un montón de otros ingredientes del listado que ya están en redes sociales para que puedan aportarnos cualquier persona, ya sea empresa o particular, quien lo desee. Alguien también puede aportar con recursos, ¿cierto? Con recursos económicos, sí. Por el momento no tenemos la cuenta de la agrupación porque estamos esperando todavía el RUT, pero mientras, en la cuenta de la tesorera es que se están recibiendo todas las donaciones. Ya, perfecto. Cualquier persona que quiera contactarse con ustedes, ya mencionaron el Instagram, ¿qué era? El Instagram es capacitados-queion. ¿El correo electrónico? El correo es tallerlaboral-queion-arroba-gmail.com ¿Y hay algún también teléfono que se pueda publicar? Sí, el más 569-4524-9267. Ese es mi teléfono y el mío es más 569-772-46858. Gisela y Salome, queremos agradecerle por estar en contacto con nosotros y también dar a conocer este importante trabajo que están haciendo de aporte a la comuna. Algo que nace de ustedes, que han valorizado a las personas que están muchas veces guardadas en su hogar o personas que necesitan una oportunidad que no la encuentren, que ustedes están dándole a través de su trabajo una oportunidad. ¿Algo más que quieran comentar para TNTB y para la gente que nos está viendo? Bueno, queremos agradecer de verdad de todo corazón su disposición porque era ayudarnos a difundir este trabajo que vamos a realizar. No solo somos nosotras las que participamos, ya está una agrupación de 15 personas, estamos todos realizando distintas actividades y promoviendo la inserción laboral en adultos en situación de discapacidad. Ser un llamado a todos aquellos familiares, conocidos, amistades y personas en situación de discapacidad que ustedes también pueden participar, que pueden colaborar, que pueden ser parte. Son personas que tienen una vida y que tienen el derecho de poder participar de la comunidad como cualquier otra. Nosotros estamos aquí para disminuir esas barreras, pero la idea es que ustedes también tengan las ganas de participar. Ustedes pueden lograrlo, vamos a estar apoyándolo en este proceso, así que se pueden inscribir. ¿Ustedes son quellonina? ¿Son... ¿Vinidad? Yo soy quellonina, sí, o sea, quegué muy pequeña, pero prácticamente toda mi vida aquí en la comuna. Salomé es de Santiago y ha venido a ser un gran aporte también a la comuna. Me quiero sumar a las palabras de Salomé, agradecerle también a todos nuestros voluntarios, colaboradores, la verdad es que ha sido un arduo trabajo, pero estamos muy contentas porque hemos tenido una recepción maravillosa, a todas las personas que han escuchado sobre nuestro proyecto, entienden y comparten esta visión, cierto, de que la inclusión laboral es algo que todavía está en pañales en nuestra comuna y que es muy necesario poder trabajarla. agradecerle también a las personas que ya han aportado, hemos recibido ya donaciones y eso, agradecer a los que prontamente nos van a aportar y decirles que esta es la primera parte de un gran proyecto que estamos trabajando en conjunto con todos nuestros compañeros y compañeras de la agrupación. Giselle Salomé, quiero darles las gracias por aceptar nuestra entrevista y también le deseamos el mejor de los éxitos. Gracias. Gracias. Gracias.